La fecha más importante del año se acerca para el piloto tapatío Sergio Elcheco Pérez, quien pese al mal inicio de la temporada 2019 de la Fórmula 1, se siente tranquilo por haber comenzado la segunda al ubicarse ahora en la onceava posición con 37 puntos. Al cuestionarle sobre la estancia del Gran Circo en México, durante otros tres años más, el volante tricolor sostuvo que es bueno para el país el posicionar al mejor gran premio de la FIA. En tanto, el piloto alemán de la escudería Ferrari Sebastian Vettel expuso que ocupar el quinto lugar en el puesto general del estado del campeonato a dos lugares de su co-equipero monegasco Charles Lecrae no le molesta. No fue el partido espectacular que se esperaba, sin embargo, los vikingos de Minnesota vencieron 19-9 a los Pieles Rojas de Washington para sumar su cuarto triunfo consecutivo. De esta manera, Minnesota se mantiene en la pelea por la cima del complicado norte de la nacional. Por su parte, Washington mostró cosas interesantes, pero la conmoción del sumariscal de campo Case Kenum al borde del descanso terminó con sus aspiraciones. De esta manera, los vikingos pusieron cifras definitivas con dos goles de campo más de bailey y después se dedicaron a correr el ovoide. Esta semana, se definieron los finalistas de la Copa Libertadores 2019. River y Flamengo serán los primeros en disputar la final única del torneo. En un principio, el encuentro iba a ser disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero debido a los fuertes conflictos sociales que está sufriendo el país trasandino, la sede del último capítulo de la Copa Libertadores estuvo en duda hasta hace poco tiempo. En las posibilidades, se barajó la chance de disputar el partido en el mismo lugar donde se jugará la final de la Copa Sudamericana, el Estadio de Cerro Porteño en Paraguay. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que la final se desarrollará en el país andino.